Política andó un señor de la ley Ganó lugar con solo prometer Carnes asadas convido al pueblo Quien dio su voto creyendo Que poseía sensibilidad social Que cumpliría sin aflojar Con sus discursos electorales Con los que tejió sus fraudes En un avión se llevó el dineral A donde nadie sabe Creyendo que tal vez lo olvidarán Y podrá postularse otra vez Fue grosso el toco que pegó al rajal Amasijando la capital El desvalige está latente Lo sabe hasta el presidente En un avión se llevó el dineral A donde nadie sabe por supuesto Creyendo que pronto lo olvidarán Y podrá postularse otra vez nuevamente A donde nadie sabe por supuesto La muerte es ocultar la verdad El vacío es dejarse mentir En un avión se llevó el dineral Y volverá por más cuando lo olvides En un avión se llevó el dineral Y volverá por más cuando lo olvides Con ciertos medios Por quien se trata Hermoso momento para esta hora de la tarde Nosotros vamos a ir a una tanda Muy pero muy chiquitita Y seguimos un rato más Con Piti Fernández Y con Martín Morales De lunes a viernes